Este es 100.7 Digital FM, estamos en VisioGamer conversando sobre videojuegos, vamos hasta las 7 de la noche, yo soy Yetro Franco, el VisioGamer, arroba el VisioGamer88 en Twitter, lo mismo en Instagram, y bueno, vamos a empezar ya a conversar sobre los títulos, lo más interesante que se ha lanzado en lo que va de año, en estos par de meses, porque si hay cosas muy muy cool. Ya tengo aquí al primer invitado, es mi pana, ella es amigo de la casa, igual como es Lester y como es Mauricio, y es Cristian Castells. Buenas, hola. ¿Qué más bro? ¿Cómo ha estado la cosa? Jugando, ¿no? Todo bien, sacándolo ahorita, sí, en Navidad que tuve chance de vacaciones siempre, sabes, el Niño Jesús con los videojuegos. Claro, nosotros hicimos una lista como de los juegos que le podías pedir al Niño Jesús y eso estaba, había bastante material. Estaba activo, y ahorita ya en febrero ya empezaron a salir los juegos finos, Niño, Resident Evil 7, For Honor viene por ahí, hay otros juegos que van a salir pronto. Hay muchas cosas interesantes, pero vamos a conversar quizás de Resident Evil 7, porque yo no he hablado, no he hecho nada ni en el canal, ni he hablado nada sobre eso, y me están pidiendo, me han dicho muchísimas cosas, que sí es parecido al anterior, que sí... Se siente aún resentible, así sea primera persona, o sea, es aparatoso correr, o sea, este pana no le tiene como que mucho miedo a las cosas que están pasando por ahí, porque corre aparatosamente, que está fino, porque es más como un resentible 1, 2, 3, clon crónica. O sea, es ese clon que se siente fino y sientes que vas a apelar en cualquier momento. Hay mucho miedo, hay mucho miedo con respecto a este Resident Evil, la gente más old school comenta y dice que lo han arruinado, que esto no parece un Resident Evil, que por qué es en primera persona, que si es la misma experiencia. Yo en lo que he jugado, obviamente sí ha cambiado mucho, obviamente sí ha cambiado bastante. Quizás no es el típico Resident Evil de zombies, pero... Exacto, o sea, pero no es ni el 4, ni el 5, y el 6, yo lo intenté, yo traté de jugar el 6, pero simplemente, sabes, no... Ese era Gears of War con zombies. Gears of Resident Evil zombies, sí, tres historias diferentes, eras un zombie en una, o sea, se trataron de fusilar como la película que tienes unos poderes ahí del Survivor, pero está bien. Sigue siendo resentible en el sentido de survival horror, o sea, si tú te pones a ver la mansión en el primero, en Raccoon City, este setting pudiese ser como que, no sé, en las afueras de las mismas montañas donde tal vez los desechos de los científicos del virus de la mansión pudiesen estar, sabes, haciendo que esta gente haga su vudú, todo loco, pero, sabes, virus, tal vez, por ahí... Tiene, quizás también tiene un poco de, bebe un poco de las películas como el proyecto de la bruja de Blair... Ajá, sí, sí, tiene... La masacre de Texas... Sí. Bebe un poco de este cine así, de ese gore también, es una mezcla, es como un híbrido, pero yo estoy muy contento y me alegra mucho lo que le ha sucedido a Resident Evil porque en las redes, el juego, todos los comentarios fueron positivos. Sí, totalmente, y además que también esto es software para VR, ahorita nada más está disponible en PlayStation oficialmente, pero que sea un juego triple A como Resident Evil y que te ponga los lentes y que puedas tener una experiencia seria y no sea, o sea, un jueguito tipo Job Simulator o algo más light, o sea, esto es un Resident Evil y funciona bien. Funciona bien, sí, sí, mira, otra cosa que es que han dicho mucho que es el mejor juego que hay ahorita para realidad virtual, eso es verdad. Yo digo que sí, este es un juego triple A, o sea, son 60 dólares que vas a tener que pagar para tener este juego, pero es exclusivo de PlayStation, el VR por ahora. Estoy seguro que saldrá algún parche, pues, pero definitivamente estoy de acuerdo en ese sentido. También está que si Project Cars, sabes que es un juego de carro, pero no, aquí tú estás inmerso, eres tú, te pones los lentes y vamos a una película de terror, ¿sabes? Sí, es verdad, y juega mucho, juega mucho con la oscuridad. Ajá, la linterna que no la puedes sacar cuando quieras, sino cuando el juego te dice, ok, este es el momento. Y hay cosas que había perdido Resident Evil y que mucha gente estaba pidiendo, y es que ahora, al fin, da miedo otra vez. Sí, totalmente, y no es miedo así, aleatorio, oh, sí, a los ojos, salió un botón por aquí. Los piquitos jumpscares viejos. No, es que, ok, vamos a entrar. Hay que, hay que, yo hago igual, yo respiro, y a veces he cerrado los ojos cuando voy a abrir una puerta. Sí, sí, totalmente, y además si juegas con audífonos y además con los lentes, y además es de noche y no sé, hace frío en tu casa, sabes, wow, puedo entender como, sabes, tal vez va a haber alguien que va a amanecer, que no va a amanecer, pues, le dio un infarto. Le va a dar un infarto, sabes, estaba ahí, eso va a pasar, pues. No, es de verdad que sí, de verdad que sí es increíble, increíble el Resident Evil, me parece que es un juego que da muchísimo miedo, la ambientación es genial, corre bajo un motor nuevo que es el Resident Evil Engine. Ajá, esa ni idea de ese engine, pero también se mantiene fiel a lo que es los juegos viejos de Resident Evil, que tienes el escenario del laboratorio, tienes la parte de arriba de la casa, plantas, hay un lugar que siempre es como un jardín, o sea, eso, todo eso pasa en este setting diferente, y además ya hacia el final tiene su propio carácter el juego con los locos que está esta familia, para que le da su toque. Eso es otra cosa, que ahora es una familia, ya vamos a continuar hablando sobre Resident Evil, está Bella Acevedo, está en sintonía, saludos, Bella, fíjense, vamos a continuar ya hablando sobre este Resident, y bueno, vamos a conversar un poco más sobre la historia, de qué va este juego, si tiene o no, si guarda o no guarda relación con las anteriores entregas. Yo les digo que de verdad, confíen, confíen en él, porque sí guarda, ya venimos, ya va. Continuamos en Vicio Gamer, vamos a seguir hablando sobre videojuegos, vamos hasta las 7 de la noche. Aquí está también con mi invitado Christian Casterz. Christian, tus redes sociales para que la gente te escriba ahí. Arroba Da4King, eso es arroba D-A-4-K-I-N-S-I, si se quieren comunicar conmigo y mandar un challenge o algo. Por aquí escribe el licenciado José Carmona, fíjate Christian, él es un profesor que da clases con videojuegos. Él es venezolano. Excelente. Y le hicieron una entrevista hasta en Hobby Consola, porque él usa los videojuegos para dar clases de física, de movimiento rectilíneo uniforme. Es un duro, y me están enviando una foto, y él dice que hoy es día de jugar los Resident Evil clásicos. Él es fanático de los Resident Evil clásicos. Claro que sí, el 1, el 2 y el 3. Porque él da clases con la clave del reloj de Resident Evil 3. Ok. Sí, entonces es un vacilón, y él me está enviando una foto de su Resident Evil, el Code Veronica de PlayStation 2, al parecer, o de Dreamcast. Yo me compré el Dreamcast, nada más para ese juego. Para ese, ese era un juego cuando uno se compraba el Dreamcast. Es como ahorita con Breath of the Wild de Zelda y el Nintendo Switch. Sí. Volaron de Amazon. Volaron, sí. Volaron ocho horas, así. Fíjate que la gente, bueno, había quedado, me hemos quedado, ¿qué pasó con la historia? Si tienen que ver, que dónde está Wesker, que dónde está Jill, que dónde está Chris, que dónde están los personajes antiguos. Mira, qué bien que no sale de eso tanto. No sale tanto de eso. Vamos a decir, no sale. Vamos, 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 no vamos a hacer spoilers. Exacto. Pero sí tiene mucho que ver. El juego sí guarda muchísima relación con los anteriores, así que cuando lo estén jugando, se van a dar cuenta de que si están frente a un Resident Evil, obviamente no van a disparar tanto, no van, no va a haber tanta, tanto movimiento, pero sí, sí van a pasar muchísimo miedo. Y se pone tenso. Se pone muy, muy tenso. Y los bosses, ahí está tu voz, o sea, hay sus voces clásicos de Resident Evil, o sea, con los ojos, tal vez un pelín mezclado con lo que vino después, con las plagas. Sí, sí. Y no sé si jugaron, hay un Resident Evil para el DS, creo, que sale para Gamecube. No, perdón, que sale para, ajá, el DS. Ah, ya, el Revelations. Ajá. El Revelations. Que sale para 3DS. Ajá. Con los últimos Resident Evil, pero esto es una bocanada de aire fresco. Ajá, exacto. Y los que quieran algo old school, por allí recuerden que viene el remake de Resident Evil 2. Ah, eso va a ser difícil. Claro, esto es para los... Tú jugaste el 1. Claro, claro. El dúo, chame. Sí, sí. El dúo, esos zombies de fuego no se caen. Sí. Era un juego difícil. De hecho, yo digo que el remake de Resident Evil, el primero, es el mejor remake de toda la historia. Sí, sí, no, está muy pulido. Está muy... Pero, bueno, vamos a ver, para los old school tienen el Resident Evil 2, así que es algo súper interesante.